Ni la bruma ni los amaneceres sin sol del municipio de Segundo Frente en Santiago de Cuba hacen invisibles a esta piedra ubicada a los pies de la montaña de Mícara, donde descansa para la eternidad Vilmes Pingilua. 91 años de existencia física cumpliría hoy la heroína de la sierra y el llano, la dirigente delicada, única en la ética de tutelar a la juventud y a la mujer cubana, la combatiente tenaz en la lucha y el tranza por los derechos de las féminas en nuestra sociedad. A Vilma se le recuerda hoy con las canciones que solía entonar a tierna voz y con las flores que amaba a las nacidas en la Sierra Cristal, donde batalló junto a Raúl contra las cuestes de la dictadura batistiana. En nombre del general de ejército Raúl Castro y del pueblo de Cuba se colocaron estas ofrendas frente a su monolito de paz que envuelven y ajustan el homenaje de un pueblo que ahora no puede peregrinar hasta aquí por la pandemia de COVID-19. Las máximas autoridades de la provincia encabezadas por los miembros del Comité Central del Partido, Lázaro Espósito Canto y Beatriz Johnson Urrutia, presidieron el tributo de recordación en este escenario ideal para revivir su presencia y obra. Tu alma sigue vestida de amor, de revolución, y tu indomable pasión es un camino de oro por el que entras al tesoro inmortal de la nación. Necesaria espiritualidad guía una piedra por el decor humano que sabe honrar la grandeza. Desde Santiago de Cuba, Buscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.